Bueno, mi nombre es Marina Casas y he trabajado en los últimos años en la región de América Latina y el Caribe, mayormente en Chile y en Costa Rica, tanto en el sistema Naciones Unidas como en centros de derechos humanos. Las principales líneas que más he trabajado han sido derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el tema reciente de la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas frente al cambio climático en la región. También he trabajado puntualmente algunos temas de presupuestos con perspectiva de género, también desde el punto de la transversalización como una política transversal. Decir simplemente que los embates del cambio climático no solo están relacionados con temas de cambio de temperatura o con los recursos naturales, sino que están vinculados con temas sociales a nivel de escala global. Hay diferentes enfoques y esto es una investigación también que está en completa evolución y está constantemente en conversación en las diferentes disciplinas. Pero básicamente se ha abordado mayormente desde el punto de vista de la vulnerabilidad en el sentido de que lo que es el fenómeno climático tiene una paradoja de doble inequidad que es que impacta especialmente a las personas. O sea, las personas que están en la parte más baja de la distribución de ingresos son las que menos emiten y a la vez son las que más afectadas se van a ver por los efectos extremos del caliente global a largo plazo, sabiendo que también existe esta paradoja temporal de que el cambio climático va a afectar más en la segunda mitad del siglo XXI. Y ahí, en ese grueso de las personas con menos recursos, están mayormente representadas las mujeres. Al final el vínculo y los principales estudios que se han hecho han sido un poco desde este punto de vista de la vulnerabilidad basada siempre en los roles y las dinámicas y los determinados socialmente. Sí, a ver, decir que el ámbito de resiliencia básicamente está muy, bueno, ha provocado ya como un grueso de investigación y decir que está muy vinculado con el tema de gestión de riesgos de desastres. Entonces, en lo que es el ámbito de desastres y género, cuando hablamos de cambio climático no podemos decir directamente que hay una vinculación directa entre los impactos del calentamiento global y el desarrollo o la manifestación de los impactos. Simplemente, como decíamos, cuando hablamos de vinculamos género con estos temas, hablamos generalmente de inundaciones, de ciclones, para mostrar cómo impacta en la salud de las mujeres este aumento de estos fenómenos, esta recurrencia mayor que va a haber en tal, pero no podemos decir que por el cambio climático va a haber estos fenómenos y que esos fenómenos van a afectar mayormente a las mujeres, esto en primer lugar. Después también decir que el tema de gestión de riesgos de desastres funciona un poco, es como un poco la pata de todas las áreas de manifestación del cambio climático, que son bosques, agua, energía, agricultura. La gestión de riesgos de desastres es un poco la que va más aparte porque al final es un tema muy nacional y está muy vinculado a temas de emergencia, entonces ya es otro ámbito de investigación. Pero decir hasta el nivel que yo sé que la noción de resiliencia está siendo en algunos casos cuestionada en el sentido que a veces carece de enfoque de derechos. De decir, bueno, ¿qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo que las mujeres que ya están sobrecargadas de responsabilidades se les está diciendo, ah, mira, son un potencial recurso porque dado sus tareas en los hogares son un recurso poco explorado porque se habla así en la literatura en inglés es untapped resource para que encima se vayan al final cargar de más responsabilidades en lo que son las acciones de adaptación y mitigación. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, es importante que el abordaje de las políticas de adaptación y mitigación al cambio climático tanto a nivel global como en la región tengan en cuenta este enfoque que no pasa tampoco por vulnerabilizar o hacerlas virtuosas a las mujeres porque dado la conexión que ellas tienen con las tareas de cuidados y con la naturaleza, al final se las acaba sobrecargando de más responsabilidades sin contar con los recursos que necesitan, sino vincularlo más al tema de la redistribución y el reconocimiento de todo este trabajo no remunerado, ¿no? desde el punto de vista de la justicia social y los derechos ambientales y conectados con la agenda de derechos de las mujeres. Hay diferentes niveles de transversalización en función también de sus, que han avanzado a diferentes velocidades, ¿no? Hay a nivel de internacionales en el marco de la convención marco sobre el cambio climático y ahí existen algunos mecanismos que son, bueno, los mecanismos nacionales de adaptación, los mecanismos nacionales de mitigación y las contribuciones nacionalmente determinadas. Estos son tres mecanismos donde los estados reportan a la convención sus avances y sus compromisos, ¿no? Este área internacional está muy vinculada también por lógicas de mercado, entonces, bueno, hasta el momento se ha ido introduciendo, digamos, la perspectiva, pero de manera también muy paulatina y todavía, pues ahora simplemente viendo un poco el enfoque de que haya más mujeres, ¿no? Es un avance, pero no es todo, porque no solo porque haya mujeres garantizamos que haya igualdad de género, ¿no? Hay que hacer un poco el diagnóstico y por eso es importante hacer primero los vínculos para luego, para saber, ¿no? Para poder medir realmente dónde está, para lo que queremos cambiar, ¿no? Después, a nivel sectorial, hay diferentes iniciativas concretas. Las iniciativas sectoriales en general son más rápidas, entonces, podemos ver el impacto de manera mayor y se ven, pues, en iniciativas, en proyectos concretos, a lo mejor, pues, de energía, de bosques, de gestión de riesgo de desastres a nivel particular. Y lo más innovador son los planes de acción de género y cambio climático, que incluye ya, es una iniciativa multisectorial a diferentes niveles y que busca, realmente, es una política pública coordinada, transversal, entre todas las diferentes instancias gubernamentales que tienen mandato en hacer frente al cambio climático y que tienen mandato, también, de igualdad de género, ¿no? Son un mecanismo para el adelanto de los derechos de las mujeres. Bueno, yo pienso que el momento de ahora es, estamos en un momento de eso, el cambio climático también ofrece, aparte de todo, pues, los dramas que pueda traer, una oportunidad renovada, ¿no?, para hacer frente a dos agendas transversales, ¿no?, que son la de cambio climático y la de igualdad de género. Entonces, sí que, como tú bien decías, no existe todavía esta triangulación, ¿no?, de las tres agendas a la vez, pero sí que encontramos sinergias a nivel internacional con los mandatos máximos, digamos, desde los tratados internacionales, desde los compromisos adoptados, como son tanto desde las convenciones de la mujer, a nivel regional también la estrategia de Montevideo, la nueva agenda urbana y la convención Marco, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar muchos puntos en común y creo que ahora estamos en un momento para empezar a abordar estos temas y poder conciliar o poder, digamos, unir los esfuerzos de los trabajos que se han hecho ya sobre género y cambio climático y sobre género y ciudades, ¿no? Y encontrar esa brecha sabiendo que el cambio climático se ha estudiado mucho en el ámbito urbano, pero al hacer la transferencia a nivel, se ha estudiado a nivel, digamos, de rural, al pasarlo a nivel urbano también vemos las mismas problemáticas. Entonces, existen realmente conexiones, ¿no? Yo creo que la oportunidad aquí está en juntar disciplinas y en realmente lograr crear espacios donde diferentes disciplinas conversen mucho más las unas con las otras, porque toda el área de cambio climático y de ciudades es un área muy masculinizada y muy técnica, ¿no? Y el cambio climático también se ha abordado siempre desde los tecnicismos, incluso también con una lógica muy de mercado, ¿no? Se habla de los mercados de carbono. Entonces, creo que es muy importante por parte de la Academia, sobre todo para marcar también una pauta y poder conversar, ¿no? e interlocutar con todos estos procesos internacionales que se están dando, tener un frente común a nivel académico en el que se vinculen no solo los profesionales o los profesionales de arquitectura, ingeniería, sino también de las ciencias sociales, de, digamos, de antropología, de ciencias políticas, sociología, que tienen mucho que decir en todo este estudio, ¿no? de las vivencias que representan las mujeres en las ciudades, ¿no? que al final están, las ciudades están totalmente permeadas, ¿no? de desigualdades, de géneros que se reproducen y se visibilizan, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!